Ha habido otra explosión, lo que aprecio desde aquí a salvo fuego y humo... No, la otra torre, Ricardo, la otra torre, ha impactado en la otra torre, y además en una zona más baja aún. Por esos caprichos de la historia, dos días después del 11-S se estrenó Cuéntame. Estuvo por otra parte a punto de no hacerse, por la gran conmoción que había en ese momento. Más de 400 episodios, 23 temporadas y 22 años en emisión, la ficción ha llegado ya a alcanzar en la historia el propio 11 de septiembre, que ha marcado, por cierto, su final. Es la serie más longeva de nuestra historia y forma parte ya de la historia de España. Así es como nos ha retratado Cuéntame cómo pasó. Soy Javier Atard y hoy es jueves, es 30 de noviembre. El mundo al día. Un podcast del mundo. Es absolutamente inconfundible, ¿verdad?, la sintonía. A ella debe su nombre la serie, que originalmente se iba a llamar Nuestro Ayer. Esta es la versión de la cabecera original, que ha sido recuperada esta última temporada, pero la canción es de Fórmula Quinta. La serie nació con la idea de conmemorar los 25 primeros años de la transición y, a través de la familia Alcántara, ha ido narrando nuestra historia. El primer capítulo, en 1968, el día que Maciel ganó Eurovisión. También me preocupaba que el televisor que mi padre acababa de comprar no llegara a tiempo para el festival de Eurovisión. A mi padre le preocupaba que hubiera trabajo, paz y salud. Y mi madre lo que de verdad quería es que hubiera salud, paz y trabajo. La voz de un Carlitos Alcántara ya adulto es la que va narrando la historia de su familia, que es, por otra parte, la historia de España. Empieza reflejando los últimos años del franquismo, todo lo que pasa en la transición y ya la entrada de lleno en la democracia. Siempre ha tenido una vocación bastante didáctica, lo que no la ha salvado, por otra parte, de alguna polémica, por la interpretación que se ha hecho en algún momento de algún hecho histórico. Y los personajes acaban por formar parte, más directa o indirectamente, de la trama de acontecimientos como el asesinato de Carrero Blanco, la muerte de Franco, la llegada de Suárez, el 23F, la histórica victoria del PSOE, o la España de los Juegos Olímpicos y de la Expo de Sevilla de 1992. Carlos, hijo, que sea la última vez que llegas tarde a cenar. En esta casa se come y se cena una hora y no se llega tarde. Ya te he dicho más de mil veces que no quiero que te pongas ese pantalón tan estrecho. Es la moda, papá. Ni la moda ni el modo, y no me contestes. La casa del barrio ficticio de San Genaro es donde transcurre principalmente la trama, como también lo hace en el pueblo de Sagrillas, que ubican en Albacete, que es el lugar de origen de la familia. Cuéntame, es un fenómeno tan grande que creo que merece un análisis, y por eso están aquí Esther Mucientes, que es la responsable de la sección de comunicación y televisión del mundo. Esther, ¿qué tal? Hola, Javier, ¿qué tal? Y, por supuesto, también, para hablar de series, el crítico cultural Alberto Rey. Alberto, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, Javier, me habría sentado mal que no me llamaras para este tema, porque solo se puede contar hoy. Sí, porque la serie ya es historia. Ya ha terminado, lo ha hecho con una temporada especial de siete capítulos para despedir a los personajes principales, Mercedes, Merche, Inés, Toni, María, Antonio, Herminia y Carlos. ¿Este final, Esther, de esta forma, está a la altura de la serie? La respuesta es un sí, claro. Cuéntame, ha hecho historia de la televisión. Ana Duato me decía el otro día que deberían considerarlo patrimonio nacional, y estoy totalmente de acuerdo con ella, y se merecía tener un final en el que todos estuvieran representados, y todos ellos, los siete personajes que lo han mantenido durante estos 22 años, y estas 23 temporadas, se merecían cerrar su historia. Y, sobre todo, creo que el logro ha sido conseguir cerrar la historia dándole un sentido. Creo que una de las claves de Cuéntame, y así me lo han trasladado miembros del equipo, es que siempre ha intentado demostrar que los Alcántara, pasara lo que pasara, estuvieran como estuvieran, con sus cosas peleados, enfadados, siempre abandonaban todo cuando le ocurría a alguno algo mal o les necesitaban. Y creo que este final es lo que nos ha demostrado. Y ha vuelto Carlos, y volvió Karina, y han estado todos. Y es un gran cierre. Te quiero pedir una cosa, bueno, doble, que el tiempo que me quede, quiero estar en Sagrillas. Y que venga mi niño. Por favor, decirle a Carlos que venga. Alberto, no sé, ¿qué significa este final de la serie? En fin, para los fans, para los espectadores más o menos habituales de la serie, y sobre todo también para la televisión. Pues termina uno de los tótems de la televisión española de todos los tiempos. Una serie mítica, para lo bueno, iba a decir para lo bueno y para lo malo, pero se me ocurren muy pocos para lo malo, en el caso de Cuéntame, más allá del ridículo cambio de nombre, que ahora tenemos que decir Cuéntame cómo pasó, porque por una cuestión de derechos la serie no se puede llamar Cuéntame, pero todos la llamamos Cuéntame. ¿Y la forma de irse? ¿A ti qué te parece? ¿Está bien cerrada así? Pues es una decisión narrativa, una ficción, por mucho que nos hable de la realidad, tiene que tomar este tipo de decisiones. Y además es que los finales naturales de trama, de Cuéntame cómo pasó, dado que es una serie que corre paralela a la historia de toda España, ya los hemos visto, ya los conocemos y algunos ya han ocurrido. Cuéntame ha terminado conceptualmente unas cuantas veces, con la muerte de Franco, con la llegada de los socialistas, incluso con los fastos del 92. Lo que pasa es que la serie ha seguido sobreviviendo. Y creo que al final lo interesante es que ha sido una especie de reflexión sobre sí misma y también de esta función que ejerce la televisión de acompañamiento. Los personajes de Cuéntame llevan con nosotros veintitantos años. Algunos de ellos, por ejemplo, como Herminia, han convertido a una actriz que podría haber tenido otra trayectoria en una actriz de un único personaje, cosa que, por cierto, no le hace ninguna gracia. Los últimos meses habían sido los más difíciles de mi vida. Una dura prueba de la que no habría podido salir sin la ayuda de mis amigos y, sobre todo, sin la ayuda de mi familia. Los 80 en Cuéntame fueron bastante duros. Los años 80, los de la movida, las drogas. Inés, que es la hija mayor, estuvo enganchada y a través de ella se contó la realidad de la España de entonces. A través también de su hermano, Carlitos, que terminó pasando incluso por la cárcel apuñalado y así, en este momento de la serie, es como volví a casa después de todo aquello. Sobre este momento, con la música de los secretos, Alberto, te pregunto por lo que ha significado la serie culturalmente, por su gran trascendencia de estos 22 años y por lo que la ha hecho tan importante. Cuéntame es quizá la única ficción que ha reflejado España tal y como es, con todas las licencias que tiene una ficción televisiva, pero pocas veces un español se ha visto reflejado tanto su actualidad, como su juventud, como incluso sus sueños y sus sueños frustrados. Ese Antonio Alcántara de los 70 y de los 80 que quiere hacer cosas, unas le salen, otras no. Esa es la historia de mis padres. Yo recuerdo la madre de una amiga mía viendo las primeras temporadas de Cuéntame que decía, es que esas son mis amigas, aquellas mujeres de los años 60 y 70. Eso es importantísimo y dificilísimo de conseguir. Yo creo que Cuéntame lo ha logrado con una mezcla de talento y sobre todo de muchísima suerte, que es importantísima en televisión. Un coronel, un teniente coronel de la Guardia Civil ha subido al estrado y lleva un arma, lleva un arma que está apuntando ahora mismo al presidente del Congreso. Y ven que nos tiremos al suelo los diputados. La serie ha estado emitiéndose durante 22 años, algo que desde luego ya no se ve, no son los tiempos de las series actuales. Y si ha durado tanto tiempo, es porque tiene algo especial. A tu juicio, Esther, ¿qué ha tenido la serie que le ha hecho eso tan especial para durar tanto tiempo en pantalla? Pues creo que hay dos claves. La primera es que ha contado nuestra historia, la historia de España a nivel general, desde el año 1968 hasta el año 2001. Y estaba contando algo nuestro. Y creo que la segunda pata, que para mí es la más importante, es que los Alcántara y Cuéntame, hemos sido todos en algún momento. En la familia Alcántara está representada mi familia, la familia de quien nos está oyendo, la tuya, está contando también nuestra historia. Tú te sentabas a ver Cuéntame con tu abuela y tu abuela estaba representada en Herminia y en las amigas de Herminia. Te sentabas con tu hermano y ahí estaban las broncas de Toni con Inés. Y tus padres se veían claramente reflejados en la redacción y en el esfuerzo, el sufrimiento y el amor incondicional de unos padres. Y eso, fueran Ana Duato o Immanuel Arias o cualquiera de los actores, al final, en realidad éramos nosotros. Y por eso ha durado 22 años. Sí, con esa unión, además de generaciones, por así decirlo, que como tú decías, nos hemos visto unos y otros representados en algún momento de los Alcántara. En todos estos años, Esther, yo entiendo que la serie habrá tenido mejores y peores momentos en lo que tiene que ver con los personajes, con las tramas, si hablamos en este caso de las audiencias, ¿cómo se ha ido reflejando un poco esa evolución precisamente de sí, de la serie? ¿Cómo se ha comportado la serie en cuanto a las audiencias? Pues igual que ha estado 22 años mostrando nuestra historia, también ha estado mostrando cuál ha sido la evolución de la televisión. Cuéntame, empezó haciendo datos de audiencia que llegaron en su capítulo más visto, que es Tocando Fondo, el capítulo en el que acaba la trama de la corrupción, en la construcción de Antonio con Don Pablo, que hizo un 51% de cuota de pantalla y fue visto por más de 7 millones de personas. O sea, los datos son impresionantes. Su evolución ha sido la misma evolución que ha vivido la televisión lineal. La aparición de las plataformas, de otros tipos de lenguaje audiovisual, de otra manera de ver la televisión, con otros tempos, pues obviamente hacer un dato de un 51% es imposible hoy en día. Con lo cual la evolución de la serie ha sido la misma. Si lo miramos en una gráfica, pues empezó en lo más alto y luego ha ido descendiendo. No porque la serie haya perdido, sino porque la televisión ha cambiado. La serie va avanzando con España, va poniendo a los personajes frente a los problemas de cada época. Política, con la aventura, por ejemplo, de Antonio, o incluso las cuestiones más sociales a las que se va enfrentando también la familia. Estas cuestiones, en fin, enganchan, las hemos vivido, nos vemos reflejados, pero para durar tanto tiempo, tantos años, tiene que haber alguna clave más, algún secreto. ¿Cuáles son esos dos, tres secretos, Alberto? Esas dos, tres claves para estar en pantalla tanto tiempo, 22 años. Me pides dos o tres claves y yo te voy a dar una, que es única para todas las series de larga duración. Los personajes. La gente se identifica con los personajes. La gente no quiere decir que se vea reflejado en ellos, sino que los entiende, los comprende. No todos somos un único personaje, sino que todos somos Herminia, todos somos Alcántara, cualquier Alcántara, Toni, Merche, todos somos ellos. Eso es importantísimo y hace que aunque no nos gusten muchas veces o no nos caigan bien, los reconozcamos como propios. Todas las series que tienen relevancia cultural lo es porque la tienen sus personajes. Y de todos los personajes, de Antonio y Merche, pasando por Carlos, por la abuela Herminia, ¿quién o cuál de todos es el alma realmente de la serie? Yo siempre he pensado que el alma de la serie no es Carlitos Alcántara, que es un poco el hilo conductor y de alguna manera la excusa para que la serie exista. Realmente creo que el alma de la serie y la que realmente sí que ha hecho de esto la gran obra de su carrera es el personaje de Mercedes Alcántara, interpretado por Ana Duato. Me sabe fatal que en tantos premios de televisión que ha habido año tras año Mercedes Alcántara se haya llevado relativamente pocos. Y cuando digo Mercedes Alcántara digo Ana Duato porque ella sí que tiene una carrera antes de la serie y estoy seguro de que tendrá una y muy brillante después. Un tumor. Y el pronóstico no es bueno. ¿Eso quiere decir que tiene cáncer? Sí. Sí, en efecto. A través de Merche se ha visto el papel de una madre de aquellos años de una mujer también de aquellos años importante en los 70, en los 80 pero también se ha visto la enfermedad el cáncer de mama que sufrió en la serie en uno de los momentos que se convirtió de los más emotivos de toda la ficción en la que, bueno, pues como sabemos les ha pasado absolutamente de todo a sus protagonistas al final son 23 temporadas y es entendible. La casualidad ha hecho que uno de los creadores de la serie Eduardo Ladrón de Guevara haya fallecido justo el día en el que se ha emitido el último capítulo en televisión española como todo este tiempo. Ladrón de Guevara hace unas semanas contó en una entrevista que en algunos momentos los actores se habían llegado a convertir en grandes inquisidores. Eso es lo que decía. Entiendo que por el gran peso que tenían en la trama y por la importancia de sus personajes que han sido por otra parte interpretados durante tanto tiempo por las mismas personas por los mismos actores. ¿Es este uno de los riesgos de una ficción que ha sido tan larga, Esther? Sí, yo creo que sí. El hecho de que los personajes de Cuéntame hayan estado interpretados siempre por los mismos que tenía que ser así porque imagínate un Cuéntame sin Imanolarias o sin Anaduato. No se puede. Sería imposible. Pues eso hace que al final los actores se conviertan en piezas claves de las que no puedes prescindir. Y no quiero decir que se les diera un poder que en otros casos no se tiene pero creo que sí que formaban parte de las tramas de los guiones de se les escuchaba se les dejó que hablara que al final me lo decía Imanolarias hace unas semanas él ya muchas veces iba por la calle y la gente no le llamaba Imanol le llamaba Antonio eso pues también se traduce a la hora de preparar un papel ¿no? Cuando llega un guionista y te enseña un capítulo y tú ves que ese personaje o esa parte no encaja con tu personaje y con un personaje que además ya es tuyo porque eran suyos hace que bueno pues que haya discusiones y bueno pues que haya determinados conflictos además hay que tener en cuenta que no es una serie hecha por un director y por un guionista han participado muchos directores y muchos guionistas y es verdad que cuando hay muchas cabezas surgen muchas ideas pero también surgen más discrepancias Sí, efectivamente Hay una bandera amarilla que dice que hay muchas olas y remolinos ¿eh? Claro Papá, ¿qué va a haber remolinos? Mira cómo está el mar Tú ten cuidado por si acaso No, no donde hay agua es remolinos ¡Ah! ¡Ah! ¡Venga, Inel! ¡Venga, Inel! ¿Hay algún momento, Alberto de todo este tiempo que te parezca no sé, más brillante alguna interpretación algún momento histórico? A mí más que los momentos históricos volviendo a los personajes me parece que es una serie que ha tratado de los conflictos matrimoniales de Antonio y de Merche incluso siendo un culebrón digamos que cuando ya hay demasiados episodios han pasado muchísimas cosas y da la sensación de que les ha pasado literalmente todo pero muchos de esos acontecimientos íntimos han sido retratados de una manera muy, muy, muy adulta cosa que no es demasiado habitual en las series y muchísimo menos en las series españolas que se emiten en abierto y esos comportamientos esos conflictos han sido muchas veces paralelos a los de la sociedad que la serie retrataba por ejemplo el divorcio yo encontré mi propia voz en ese viaje y con ella encontré el compromiso que me ha llenado la vida hasta ahora contar lo que pasó por qué pasó y cómo pasó contar la historia de mi familia de mi barrio de mi país y por encima de todo contar una historia de amor que sigue latiendo a través del tiempo hubo un momento en la serie hace no demasiado tiempo en las últimas temporadas en el que Carlos Alcántara se fue con Karina con su novia con su pareja histórica en la serie en fin se conocieron de niños ambos dejaron la serie este es uno de los momentos para mí más míticos su despedida que bueno fue realmente un hasta luego porque han vuelto precisamente para este final ya lo decía Esther que los Alcántara siempre acaban por estar unidos ahora que estamos Esther en fin de despedida la tele se queda un poco vacía un poco huerfana sin cuéntame o por otro lado era también entendible y era un poco difícil que tuviera la serie más recorrido pues igual es bueno un poco cursi pero igual que durante estos 22 años seguro que alguno de nosotros nos ha faltado alguien de nuestra familia y cuando nos sentamos en el sillón queda el hueco que ocupaba creo que cuéntame también nos va a dejar ese agujero a tres generaciones porque tengamos en cuenta que es la generación en mi caso de mis abuelos de mis padres y la mía y en las últimas temporadas también de mis hijos y entonces el hueco del sillón que a lo mejor ocupaba imagínate mi abuela o mi madre es el mismo hueco que me va a dejar y nos va a dejar cuéntame y por esto precisamente va a ser para siempre creo una serie tan especial que forma parte ya de la historia de la televisión y de la historia de España Esther ha sido un placer un auténtico placer poder hablar contigo sobre cuéntame mil gracias gracias a ti siempre y lo mismo te digo a ti Alberto gracias por ayudarnos a entender todo lo que es y todo lo que ha sido cuéntame un placer gracias a ti felicidades a Herminia que debe cumplir como 140 o 150 años si nos fiamos de la narrativa de la serie Esther Mucientes y Alberto Rey han hecho posible este episodio del mundo al día como sabes esto es un podcast que puedes escuchar todos los días en elmundo.es en la web del mundo y en las principales plataformas de audio ahí es donde tienes precisamente la opción de suscribirte mañana será viernes y aquí estaremos con una nueva historia hasta entonces gracias por estar al otro lado y saludos de Javier Atar Has escuchado El Mundo al Día un podcast del mundo Francisco de Javier Atar comentarios de Javier Atar